Si yo fui mi mejor amiga, mi perrita fiel como la quería ¿Cuántas veces se quedó dormida encima de mí con una caricia? Cuanto me gustaba cuando la llamaba y venía corriendo Moviendo su culita con ladridos pequeños Y cuando a mí llegaba saltaba de alegría Parecía que hablaba y decía, decía Wow, wow, pidiéndome cariño Wow, wow, pidiéndome comer Wow, wow, pidiéndome salidas Wow, wow, que tengo algo que hacer Ya se fue mi perrita mía Falta de ese ayer, se marchó deprisa No iba adentro de una cajita Como un lazo azul, se quedó dormida Dormida para siempre dentro de mi mente Yo la veo corriendo Moviendo su culita con ladridos pequeños Y cuando a mí llegaba saltaba de alegría Parecía que hablaba y decía, decía Wow, wow, pidiéndome cariño Wow, wow, pidiéndome comer Wow, wow, pidiéndome salidas Wow, 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 que tengo algo que hacer Ya no escucho sus ladridos pequeños No me espera en la puerta cuando llego del colegio Ya no esconde nadie mis zapatos Como ella me hacía que me hacía buscarlos Cuando me gustaba, cuando la llamaba Y venía corriendo, moviendo su culita con ladridos pequeños Y cuando a mí llegaba saltaba de alegría Parecía que hablaba y decía, decía Wow, wow, pidiéndome cariño Wow, wow, pidiéndome comer Wow, wow, pidiéndome salidas Wow, wow, que tengo algo que hacer Wow, wow, pidiéndome cariño Wow, wow, que tengo algo que hacer Wow, wow